¡Arriba! La mano arriba de toda la banda esta noche. ¡Ánimo! ¡Yeah! ¡Bienvenidos! ¡Yeah! Jóvenes, ha llegado el momento de abrir una rueda grande. Ha llegado el momento de bailar uno de los grandes temas que a ustedes les encanta. Por eso se los quiero poner esta noche. Una rola que tiene mucho ritmo y mucho, pero mucho sabor la seguimos poniendo porque el público nos la pide. Vamos a bailar esta bonita melodía que dice más o menos así para ustedes esta noche. ¡Abran una rueda! ¡Oh, yeah! ¡Vamos a bailar sabroso! Ahora, señores, ¿cómo dice, cómo dice, cómo dice? ¡Se llama Gup! ¡Échale sabor, échale sabor! ¡Y dice! ¡Dice un suelito! ¡Allá en Tepito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Los podridos! ¡Comandante Vaca! ¡Ándale pues! ¡Échale ganas, échale ganas! ¡Vamos a la salsa! ¡Dice! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Venga! 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 ¡Ahora, señores! Andancia de las ardillas ¡Sigue! ¡Rompe los cueros! ¡Ahora! ¡Échale guas! ¡Dale duro Tyson! ¡Dale duro Tyson! ¡Dale duro Tyson! ¡Venga! ¡Sí, señor! ¡Qué juancito sabroso! ¡Sí, señor! ¡Sigue! ¡Escucha eso, cacheta! Este que es maniático Familia Medina Robón Mi compadrito Dani Daniel ¡Ale! Dale duro Tyson Ahora ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Charro Vix La voz Siempre de que maniático de corazas ¡Y nos vamos a Acapulco! ¡Ale! ¡Dale duro Tyson! César Ramírez El guaycito saboroso ¡Ahora! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sale mi niño! ¡Eh! Para Nancy la niña salsera Es su papá ¿Cómo dice? Gabi de Curva ¡Cambia en cada! ¡Dale chatito! ¡Mira qué bonito el chatito! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ariel de Matlaco! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso! ¡Va de duro Tyson! ¡Tayson! ¡Rompe los cueros! ¡Sale Juanito! ¡Discos Benji! ¡Allí en Tepito! ¡Dale duro, Tayson! ¡Ahí están Salsa espectacular esta noche! ¡Rompelo! Organización Estrellas de Oriente ¡Sonido! ¡Los Aijados! ¡La hermosa y preciosa Junior! ¡Venga, venga! ¡Los Betos y las Betas! ¡Toda la banda de Chimalhuacán bailando, gozando y disfrutando! ¡Sonido! ¡Colombia! ¡Allí está la novia de Joel y sus venas! ¡Y qué nena! ¡Eva! ¡Echale sabor! ¡Ahora! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Rompelo! ¡Allá! ¡Allá! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Organización, por favor! ¡Sí podemos tranquilizarnos! ¡Nos dice la organización que de lo contrario tenemos que dar punto final! ¡A el evento! ¡Así que por favor! ¡Si fueran tan amables de tranquilizar la situación! ¡Para que podamos seguir adelante! ¡En este super programa especial de hoy! ¡Sí! 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 Bueno, ya que vengan los organizadores y nos indiquen! ¡Van a checar nada más! ¡En esta gran ocasión! ¡Claro que sí! ¡Amables amigos! ¡Todo tranquilo! ¡Ok! Bueno, ya nada más esperamos la voz de la organización que nos diga si podemos continuar adelante en ese bonito programa ¡Ok! ¡Estamos en la Andanza de las Artillas 2017! Uno de los bailes más importantes de aquí de la zona Chimalhuacá y de veras que nos da bastante gusto ser invitados participar en este super evento especial de hoy ¡Claro que sí! ¡Góvenes! ¡Vamos a continuar adelante en unos instantes! ¡Sí señor! Y bueno, pues el tema del amor que nos están pidiendo chamacas de nalgadas en esta gran ocasión queremos enviar un saludo especial a toda la gente linda a todos los grandes amigos y amigas que nos acompañan en este bonito programa apenas comenzaba lo sabroso de este tema me carga la viejita pero, bueno lo más importante es que todos se porten bien ¡Mi Rastas me carga la viejita! ¡Saludos! A mi niño el Rastas y a toda la gente linda que nos está acompañando en este super concierto musical de hoy ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Las chicas que vienen solteras una mano arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 Los que no levanten la mano, no le tienen fe a su desodorante, arriba corazones, continuamos adelante, el solidero más chavito de Chimalhuacán en esta gran ocasión, todo listo, todo preparado, continuamos adelante, claro que sí, vamos a continuar adelante, me carga la viejita, apenas estábamos agarrando calor, y bueno pues vamos a echarle ganas, vamos a seguir bailando, esta noche quiero presentarles una vez más, el tema que se llevó la noche en el ex balneario olímpico, ¿cómo chingan? ¿cómo lo piden ya? en esta gran ocasión, todos aquellos que están enamorados, mal correspondidos, algunos zanchados, otros dejados, si le echaste el ojo a una chica, es el momento de sacarla a bailar, esas noches, sí, ¿cómo chingados? si nos quieren bien y si no también, bueno, vamos a echarle ganas, vamos a bailar esta bonita salsa, no sé qué chingados tiene, ni por qué les guste tanto, a mí me llamó la atención, y bueno, pues yo pienso que va a desplazar, a las que estaban como tú eres mi sueño, y otras más, ¿eh? escuchen, escuchen, escuchen bien esta bonita melodía señores, el tema que se llevó la noche allá, con sonido super dengue, en el ex balneario olímpico, se llama, amor, 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 vamos a bailar, Sara Juanito, Discos Benji, Allende Pinto, amor, amor, Cómo me duele estar sin ti, ay, amor, que baile la cruz, el chapado, y te lo canto que del corazón, vamos a bailar, vamos a bailar, Dani Daniel, ¿cómo escuchas eso, compadre? Román, Cheque Maniático, Familia Medina, eso, mi amor, Medina, Medina, Ale, Danita Julián, Ale, mira cómo dice, que te lo canto que del corazón, Ale, Dicenme yo, sí, Buenita, amor, 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 Cuánto me duele, al no tenerte, aquí en mi cama, me hace falta, y tú no llenes, la novia de Gwen y sus nenas, que por las noves, le dice a Gwen, amor, rabios, donde tú no llenes, de estar así, me desespero, tú no llegas, ven por favor, ese mensaje, sacala a bailar, y dile al oído, bailamos amor, como me duele, ahora estar sin ti, amor, para el sonido Colombia, me puedo morir, de Jaga Gaby del Culhuacán, amor, sí, como me duele, amor, y esas noches, si tú no llenes, tú no llenes, tú no morir, ay, amor, eso, y eso, que verdad que sí, que cuánto lo siento, al no tenerte, y me hace sufrir, la gente de Apacaco, ay, y dice, yo siento un vacío, yo siento frío, la soledad, super cómodo, y tú no llegas, ven mi amor, y un día, pasame un tequila, chamaca, pasame un tequila, tus labios, tu cuerpo, y estar así, me desespero, y tú no llegas, vamos a la salsa, por favor, que se me muere el corazón, amor, como me duele, ahora estar sin ti, que que mariático, amor, es la verdad, que me puedo morir, para el mundo, cierra donde quiera, que se le parte de su esposa, amor, como me duele, amor, si tú no llegas, yo puedo morir, ay, de Juan y Lord, ay, amor, yo te confieso, que es verdad, que sí, mira que bonita salsa, esto lo siento, no lo perdiste, y el Richard, me hace sufrir, hasta la buenita, que todos quieren, claro que sí, amor, amor, la salsa, yo sí, venga, mi amor, es de verdad, que me puedo morir, Chantito, amor, no llorar, Chantito, no llorar, no me duele, si nos quiere bien, y si no, amor, también, si tú no llegas, yo puedo morir, vámonos, riquis, ay, amor, yo te confieso, ese choco y sonido, Marlene, que cuanto lo siento, al no tenerte, de verdad, me hace sufrir, dulcerito, ándale, dulcerito, yo siento un vacío, yo siento frío, la soledad, mira que bonita salsa, y tú no llegas, ven, eso, que de verdad, no aguanto nada, tus labios, no de tu cuerpo, que para sí, me desespero, y tú no llegas, ven, por favor, que se me muere el corazón, vámonos, riquis, amor, como me duele, ahora estar sin ti, amor, ay, Daniel, que me puedo morir, cómo escuchas eso, compadre, amor, venga, como me duele, mi nina, amor, no sufrir, no llorar, mi nina, si tú no llegas, yo puedo morir, venga, échale, mi niño, la salsa, que es verdad, que sí, cuánto lo siento, al no tenerte, escucha eso, mi niño, Anderle, sale, mi amor, 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 yo te canto con el corazón, mi amor, a toda salsa, que rico, agua, como dicen, como dicen, Jarvis, y John, y John, y Anerle, la salsa, y el bendecido, punta acá, amor, amor, como me duele, como me duele, Manuel el metafórico, Andrés Amor, y los gemelos fantásticos, yeah, y dice, Riggis, voy perdiendo la razón, porque no te tengo, porque si, escucha eso, Ruggis, un mensaje, una llamada, me carga la chingada, nada que llamas, y yo, y dice, y llorando, en mi almohada, amor, 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 como me duele, y vuelve, 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 escucha eso, chamaca de nalgadas, yeah, el tema que están usando, en todo México, se llama, amor, 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 como me duele, ahora estar sufrido, amor, es de verdad, que me puedo morir, esas dos, esas dos, amor, como me duele, ay, ay, no llorar, compadre, no llorar, no llorar, sale Román, ay, mi amor, venga, pienso que es verdad, que sí, amor, cuando me duele, al no tener que, de verdad, mi amor, es de verdad, que me puedo morir, esas dos, Peter, esas dos, amor, como me duele, yeah, mira que bonita salsa, es de verdad, que me puedo morir, así se baila, mi amor, yo te confieso, que es verdad, que sí, y eso es Juanito, el de vino, yo siento, al no tener que, de verdad, y eso es Benji, que me hace sufrir, oye, y dice, yo siento un vacío, yo siento frío, y eso es Juanito, me va a matar, ándale mi niño, que me haga, ven mi amor, échale esa voz, no aguanto más, no veo tus labios, no veo tu cuerpo, y en cada Gaby de Culhuacán, como sufre, cuando llora, si llegas, ven por tu amor, es de verdad, y eso es Juanito, el corazón, si nos quiere bien, y si no, como me duele, también en ti, amor, escucha la cacheta, es de verdad, que me puedo morir, amor, apatlaco presente, sí señor, venga, y amor, si no, me puedo morir, ay amor, yo te confieso, que es verdad, que sí, mi niño pequeño, cuando siento, al no tener que, de verdad, me hace sufrir, si los quieren bien, y si no, mami, venga, mi amor, John C, y dice, junto a Harvey, ah, junto con el corazón, mi amor, y dice, el tema que se llevó la noche, en el Israelio Olímpico, agua que me quemó, y dice así, Harvey, y John C, ahora, ángel bendecido, junto a acá, amor, amor, como me duele, esas dos, don Pite, o la chingue, don Pite, y mi cama está vacía, ay, güerita, mírata la paz, ay, don Pite, Dios lo mando que te estás comiendo, perdiendo la ropa, porque no te tengo, como dice, como dice, amor, échale, échale, y tú solita por ahí, nada que llamas, y yo sigo aquí llorando, en la chanza, amor, amor, como me duele, amor, 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 vuelve, 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 Dani Daniel, ya no llores, ya no sufras, los vetos y las betas, pillo filmaciones Vargas, de que maniático, y sus noces viejas, para el botoncierro, donde quiera que esté, de parte de su esposa, a homie, a homie, a homie, a homie, como me duele, ahora estás, hasta mis cejados, los vetos y las betas, amor, es de verdad que me puedo morir, oye, amor, amor, como me duele, yepa, amor, ya llegó, si tú no llegas, llegaron los gallos, Santa Julia, dale, yo te confieso, de verdad, de Coltongo, saludo, Rumba en México, de verdad, me hace sufrir, la gente de Coltongo City, amor, amor, donde estés, y con quien estés, ándale pues, esas no, la novia de Cuenis Sustentas, Eva, chatito, esa no, esas no, Don Peter, no la chingue, continuamos con ustedes, esta noche jóvenes, las manos arriba de toda la banda, los que no levanten la mano, son unos amargados, así que todo el mundo, con las manos arriba, regresamos en unos minutos, regresamos en unos minutos, ahora toca turno mis grandes amigos y compañeros, de sonido emperador, ya tienes el primer disco compacto chamaca, oh yeah, la chamaca de nalgadas, que lleva nada más y nada menos, discos Juanito, ¿cuántos cree que lleva? va el 63, ándale pues, y eso porque ya no les da teléfonos, ya no se quiere dejar ver la niña, lleva nada más 63, y como dos o tres en fila, piden y piden el pinche teléfono, ya no se los da, ánimo Dante, viajando el más pequeño, de los sonideros en México, el Dante, vamos a dejarlos en las manos, del sonido emperador, regreso en unos minutos, vamos a hacer pipí, regresamos con ustedes, sonido emperador, adelante con ustedes,